Bueno, continuamos con más información aquí en RPPO y en el marco del Día Nacional del Paciente, la Fundación Telefónica resalta la labor educativa que durante los últimos 11 años realiza en sus aulas hospitalarias donde se han favorecido más de 40.000 menores de escasos recursos que por diversas enfermedades se encuentran internados en nosocomios y alejados de una escuela. Educación y salud, dos derechos fundamentales unidos en las aulas hospitalarias. Un espacio que desde hace 11 años contribuye a cumplir los objetivos trazados en el Día Nacional del Paciente. Las aulas Fundación Telefónica, aulas hospitalarias, son aulas en las que los niños vienen a mejorar anímicamente y paulatinamente trabajamos el desarrollo de sus habilidades instrumentales. La metodología educativa que se imparte en estos espacios se basa en la pedagogía de la ternura. De repente un día ellos solamente quieren jugar, entonces yo me baso sobre todo a lo que ellos puedan decidir y poco a poco ganarme su confianza, establecer un ambiente de confianza para que el niño pueda sentirse cómodo y realizar las actividades que se les plantean. Aproximadamente 3.500 pacientes se atienden al año en las 12 aulas instaladas a nivel nacional. Hay aulas en Lima, en Lima estamos en 5 hospitales y en provincia también en Cusco, en Arequipa, en Huancayo y estamos en Chiclayo.